Música Estoy en el Trento 275 Sakses 2019, un Sport Cruiser de nuestra industria que los invito a ver y probar. Comenzamos viendo sus líneas exteriores que combinan la elegancia con la deportividad. El casco alto, con un importante desarrollo y la cubierta casi plana, le dan gran personalidad al diseño. Otro detalle a resaltar son las ventanas embutidas en los laterales, algo muy original. Música Comenzamos a recorrerlo a partir de su planchada extendida, la que como verán tiene dimensiones excepcionales. Tiene un metro de profundidad por 2,50 de ancho. Está provista de una escalera telescópica para el acceso desde el agua y protegida adecuadamente por un botazo. Por la banda de vavor ingresamos al cockpit en el que tengo varias cosas más que interesantes para mostrarles. Comienzo por el módulo del asiento de popa. Vean ustedes, tiene tres posiciones. Haciendo para tres personas, mirando hacia adelante, reposera y solarium. Además, levantando la parte posterior encontramos un cómodo lugar de guarda y por la parte anterior descubrimos la sala de máquinas. Acá se encuentra el Volvo 6 cilindros naftero de 280 HP. Música El asiento doble de la timonera este corre en avance, gira a 180 grados y además levanta el primer módulo del mismo. Al girarlo y colocando una mesita provista de serie, se arma un estar para comer o poder tomar algo con toda comodidad. Completa las comodidades exteriores un sofá lateral sobre la banda de vavor, una pileta en un pequeño módulo de servicio y un lugar para guardar una conservadora. Cabe destacar que la tapecería exterior fue totalmente rediseñada. Bajando cuatro escalones ingresamos al salón, el que se presenta con buen volumen, una interesante altura y mucha luminosidad. Sobre vavor tiene un completo galley con pileta con agua fría y caliente, anafe, horno de microondas y heladera. Hacia popa tiene una mesa dinette convertible en cama. El baño compartimentado está ubicado sobre estribor, es completo y también con buena altura interior. Hacia la popa está la conejera con muy buenas dimensiones, muy luminosa también y con buena ventilación. El equipamiento de serie es el habitual para un crucero de este porte en nuestra industria. Tiene termotanque de alimentación dual, inverter de 1500 watts y algo muy importante, cerramiento integral. ¿Cómo es estructuralmente el 275? Se compone de tres partes que generan un monobloque estructural. Es el casco, una pieza de interior que se suelda y la cubierta que una vez ensamblada también se suelda y se une mediante mamparos verticales que le da una rigidez muy grande. Y eso es que aún en marejada el barco es muy compacto, muy silencioso, no tiene vibraciones, no tiene ruidos. ¿Cuáles son los estándares de construcción del modelo? Bueno, nosotros estamos detrás de obtener la mayor calidad del mercado. En consecuencia de nuestros proveedores utilizamos siempre la gama más alta, la gama premium de los productos que ofrecen. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Motorización admisible en cuanto a potencia y combustibles. Bueno, en el caso del naftero tenemos la opción de equiparlo con un 280 HP y hasta 320 HP. Y en el caso de un gasolero, debido al torque del motor podemos arrancar de una potencia menor y estaríamos equipando desde 200 HP hasta 260 HP. El puesto de mando es muy cómodo, hay buen lugar para las piernas y una excelente visión hacia el exterior. El parabrisas tiene la altura adecuada y una buena protección. El tablero, ahora con nueva combinación de colores, está dividido en dos planchas o sectores. El superior, donde se aloja el instrumental del motor, y el inferior a ambos lados del volante para las teclas, radios y demás accesorios que trae el barco. Bueno, vamos a ver cómo navega. Ahí estoy a 3.500 vueltas. El velocímetro dice 23 nudos indicados. Vamos a ponerlo a fondo. 5.800 RPM da el motor. Gira realmente muy bien, fíjate vos. ¿Cuál fue la trayectoria desde el comienzo a la fecha del Trento 275 SACSES? Es un verdadero éxito. Realmente tuvo una aceptación fantástica. Los hay por todas partes del país. Permanentemente hemos estado votando y seguimos votando, aún en este momento que no es fácil, muchos de estos barcos. El Trento 275 está inserto en un segmento del mercado local altamente competitivo. ¿Cuál es el diferencial de este modelo? Bueno, nosotros ofrecemos una embarcación que está muy equipada. Tenemos una butaca de timonel que gira, que avanza y retrocede. Tenemos una posibilidad de el izado de la tapa de motor y solarium mediante un sistema eléctrico. Y como te decía, los estándares de calidad, la línea muy moderna, la muy buena navegación. Realmente nos diferenciamos de lo que hay en el mercado. Gracias, Edi, por dejarnos probar este 275-2019 y te hago entrega de las gafas Unión Pacific. Muchísimas gracias, Horacio, y al programa. A vos. Hemos probado el Trento 275-Saxes 2019 y les hago una síntesis de cuáles fueron nuestras impresiones. Comienzo hablándoles de las características generales. Tiene una eslora de 8,50 metros, manga de 2,60 metros, puntal 1,70 metros. El calado del barco con la transmisión abajo estaría alrededor de los 70 centímetros. Depósito de agua potable, 180 litros. Depósito de combustible, 250 litros. Y las variables de motorizaciones pueden ser 280 a 320 HP en motores nafteros y diésel de 200 a 260 HP. El barco está habilitado para transportar 8 personas. Es un Sport Cruiser realmente muy cómodo que tiene divididas sus comodidades interiores y exteriores en el 50%. Meritorio el diseño modular del cockpit con el asiento doble y giratorio de la timonera, el sofá invertido y las tres posiciones del asiento de popa. Otro punto a destacar es el gran francobordo que no solo la transmite, sino que da una seguridad a los ocupantes. Hacen un aporte adicional a los espacios al aire libre, la planchada extendida y la cubierta de proa que es prácticamente plana, lo que permite tomar sol allí con comodidad. El interior, como ya dije, tiene buen volumen y está bien equipado de serie. Y vaya el aplauso para las comodidades del baño y la conejera. Esta unidad tiene instalado un Volvo Penta de 280 HP, motor naftero de 6 cilindros en B con 4.3 litros de cilindrada y transmisión Volvo Duoprop. Es un motor liviano que cuenta con un sistema de gestión de combustible controlado por ordenador, lo que produce una máxima potencia con el menor consumo y emisiones reducidas. Esta es la menor potencia naftera que ofrece el modelo y con la que tiene un desempeño realmente excelente. Veamos. A 3.500 vueltas promediamos una velocidad crucero más que lógica, 22 nudos promedio. A fondo, el motor da sus correspondientes 5.800 vueltas, con las que el velocímetro indicó unos vertiginosos 37 nudos. El consumo informado del motor en este barco a potencia de crucero es de 28 litros hora. Es muy dócil en navegación, gira muy bien y en el corte de olas tiene una suavidad y eficiencia meritorias. Esto es consecuencia de un fondo con una V moderada en popa que va cobrando una importancia progresiva hacia proa. Concluyendo, el 30275 SACS está en un segmento muy competitivo de nuestro mercado, ostentando muchas e importantes virtudes. Comunidadnautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo. Comunidadnautica.com. Gracias.